Hoy miércoles 1 de diciembre les presento los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La Administración Municipal de Valledupar realiza diferentes actividades en honor a esta fecha. No es para uno certificar que no tenga el virus o no pueda contagiar a otras personas. Los residentes de la segunda etapa del barrio 450 años denuncian irregularidades en la elección del presidente de la Junta de Acción Comunal. Yo firmo en un puesto donde me registro como habitante del barrio de hace más de 21 años porque mi familia fue fundadora del barrio. No aparecíamos en el libro de afiliación. Esta lesión me la hizo Jesús Villamizar. Me ha amenazado Jesús Villamizar y Nando Montesinos mandándome decir que donde me encuentren me van a meter una golpiza y me van a matar. No estoy de acuerdo con amenazas. Eso es una política barata. Siempre me utilizaba. Me sentí utilizada. Cuando llegó lo del pavimento me abrieron como una mata de huyama. Chao. El Tribunal Administrativo del Cesar negó la demanda electoral en contra del alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, la cual había sido interpuesta por Saúl Mindiola, actual concejal de dicha población. Con este fallo judicial, Duque Barón continuó en el cargo hasta el año 2023 cuando finaliza el periodo como mandatario local. Aquí en el parque del barrio El Prado de Valledupar resultó gravemente herido Eduber José Camacho de 22 años luego de que sujetos que se movilizaban en motocicleta le dispararan en respetidas ocasiones. El joven permanece en delicado estado de salud en una clínica de esta ciudad. Cuando yo vio a los manes que fue que ha sido me desmayo, fue que mi esposo me corrió para adentro porque yo estaba pendiente a mis niñas que no me le fueran a dar una bala mal extraviada. Menos mal que cojeron, fue que cojeron, fue para la tienda. Y los manes muy bien campantes, pues nos dieron una bala acera, enseguida fue que cojeron, fue para allá. Los otros no supimos ni quién eran. ¿Y en qué se movilizaban? En una moto. Aquí en la calle 19 con carrera 15 de Valledupar se registró un grave accidente de tránsito en el que colisionaron dos automóviles. Uno de ellos sufrió volcamiento. Afortunadamente no hubo heridos ni víctimas fatales. Realizando actos de presencia, verificando que ya el usuario del vehículo Chevrolet Park negro ya fue sacado por la comunidad. Procedimos a hacer acordonamiento del área por seguridad porque todavía se siente olor a combustible y hay que evitar que suceda una situación. Y esperando las autoridades de tránsito para que haga lo respectivo. No se reporta en el momento víctimas, fatales ni lesionados. De igual forma, los operadores de los vehículos se encuentran en la parte externa, se encuentran en buenas condiciones. En las próximas horas, se realizará la audiencia concentrada de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento contra siete funcionarios del INPEC, vinculados supuestamente a actos de corrupción con fines extorsivos. Los procesados fueron identificados como Wesley Palacio Mena, Henry Rendón Henao, Fabián Ricardo Cangrejo, Edgar Martínez, Andrey Durán Sánchez, Jaime Herrera Flores y Henry Fernando Novoa. Este último fue detenido en la ciudad de Florencia. Luego de permanecer dos días en una clínica de Valledupar, falleció un repartidor de panes identificado como Miguel Cortina, de 28 años, quien sufrió traumas en su cabeza y lesiones en diferentes partes del cuerpo cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta por el barrio Dangón, de la capital del Cesar. Lo pasaron para UCI, pero Miguel Enrique tenía el 80% de su cerebro complicado, el trompo, el tronco del cerebro. Lo tenía partiendo, dice los paramétricos que lo recogieron, que la cabeza de Miguel era como una gelatina, algo, o sea, ya el cerebro estaba todo reventado por dentro. Pues quisiera pedir a las autoridades, a la fiscalía, a todos que me hicieran el favor y me dieran claridad sobre el accidente porque en realidad no tengo nada claro. Multiservicios y mantenimiento del Cesar ofrecen créditos a aquellas personas que desean acceder a diferentes servicios automotriz. Un crédito de servicio que es aprobado en una hora solamente presentando la fotocopia de la cédula. Para los clientes que tienen algún tipo de reportes en centrales de riesgo, tenemos otra línea de crédito que el estudio implica 24 horas, pero sí estamos ofreciendo la posibilidad de que accedan y de que puedan en esta Navidad que viene también viajar con su vehículo en buenas condiciones. El mantenimiento a los vehículos se les recomienda a los propietarios cada 5.000 kilómetros hacerle su respectiva revisión. La atleta cesarense Natalia Linares obtuvo para el país y el departamento una medalla de plata durante los Juegos Panamericanos Junior que se realizan en Cali. La presea la obtuvo en la modalidad de salto largo.